Hola a todos y todas, mi nombre es Maffer y esto es Busquem Changemakers. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Busquem Changemakers. Mi nombre es Maffer y hoy voy a presentar este programa y tengo unos invitados muy especiales que me acompañan aquí hoy. Así que, bueno, contad un poco, presentaros. Bueno, yo me llamo Leire, tengo 18 años y estoy en la EMAP estudiando Realización Audiovisual. Bienvenida, Leire. Yo soy Eva, tengo 18 años también y estoy en primero de carrera en Terapia Ocupacional en la EWE. ¡Guau! ¡Qué guay! Pues muy bien, Eva, encantada. Hola, bueno, yo soy Tamar, tengo 17 años y estoy estudiando Gestión Administrativa. ¡Guau! Muy bien. Hola, yo soy Joel, tengo 16 años y acabo de acabar el segundo de bachillerato y me voy a empezar la universidad. Vale, pues encantada, Joel. Hola a todos, yo soy Julia y estoy, para empezar, tercera de la ESO. Tengo 13 años. ¡Qué bien! Y sois todos de Villa de Cannes, ¿no? Sí, sí. ¿Estoyais aquí? No. ¿No? Bueno, pero sois de aquí, ¿no? Sí. ¿Conocéis vuestra ciudad? Sí. Vale. Pues os preguntaréis a lo mejor por qué estáis aquí, aunque más o menos imagino que lo sabréis. Y estamos aquí porque Villa de Cannes está un poco liderando un nuevo proyecto acerca de pues economía circular, economía red, consumo consciente, que se enmarca dentro de la agenda urbana local de Villa de Cannes, dentro de un proyecto de la Unión Europea que intenta pues que es un instrumento de planificación de las ciudades alineado con las agendas internacionales 2030. Entonces, lo que se pretende es que Villa de Cannes de aquí al año 2030 pues sea referente en la transición ecológica, referente de sostenibilidad y pues que vuestra ciudad, que tenéis un montón de suerte, sea una ciudad climáticamente neutra de cara a 2030. No sé cómo os deja esto, es un poco de mucha información, pero yo creo que es guay, ¿no? Sí. La economía circular nos propone un modelo de negocio donde no sea necesario estar extrayendo todo el tiempo material virgen y tampoco sea necesario estar generando basura todo el tiempo. ¿Cómo? A través de reparar, reutilizar, reconvertir, renovar y refabricar cada uno de los materiales que ya existen, manteniendolos con vida el mayor tiempo posible. ¿Será posible? Claro que sí, por eso estamos aquí. ¿Ustedes qué creen? Déjenos en los comentarios. Bueno, vamos a empezar ya un poco con las preguntas y lo primero que os vamos a preguntar es si vosotros sabéis qué es la economía circular. ¿Me podéis decir que no, eh? Que yo me lo he tenido que mirar. Bueno, sí, nos hemos informado. ¿Sí? Vale, a ver, ¿quién quiere empezar? Tú, por ejemplo, Julia, ¿sabes lo que es la economía circular? Sí, yo creo que es una economía muy diferente a la lineal, que es la que tenemos hasta ahora, que básicamente se basa en el movimiento de reutilizar cosas y que sea como un ciclo, que no se fabrique, se utilice y se tire como residuos, sino que se vuelva a utilizar, se vuelva a utilizar ese material y así no gastar tanta materia prima y no tanta contaminación y todo es. Joder, pues Julia, te voy a cambiar el sitio, o sea, lo has dicho, vamos, ideal. Y bueno, como os he dicho, el programa se llama Busquen Changemakers, entonces también os queremos preguntar un poco qué es para vosotros ser un changemaker o si sabéis lo que es o qué es para vosotros, básicamente. Yo que sé, por ejemplo, tú, Tamar, ¿qué? Cuéntanos. Pues no sé, imagino que gente que también esté dentro de todo esto, que quiera mejorar todo el tema de que el cambio climático se frene, de reciclar y de contribuir en todo esto a la economía circular, digo, vamos. Vale, y tú, Joel, ¿qué piensas? Pues sería una persona que quiere ayudar al cambio, a un cambio de pensamiento, a un cambio que sirva para ayudar, para contribuir a mejorar el medio ambiente, frenear la contaminación y todo. Pues muy bien, la verdad es que estáis, habéis venido súper estudiados. Vale, os voy a dar un poco la definición propia que tenemos de Changemaker, que es un provocador o líder de cambio, quien con sus ideas y actos contribuye a avanzar y generar los cambios y lo que es más importante, que al final todos los que estamos aquí pues tenemos el potencial de ser Changemakers. Entonces, bueno, pues en esta línea es en la que vamos a ir un poco con las preguntas y el debate, si os parece bien. Entonces, nada, os queremos preguntar, voy a hacer esta pregunta para todos y es, ¿cómo sois vosotros Changemakers? Es decir, ¿de qué manera aportáis a ese cambio a vuestro alrededor? No hace falta, o sea, yo sé que desde aquí no vamos a frenar el cambio climático, sino de qué pequeñas acciones hacéis en vuestro día a día que permitan, pues eso, que sí que es verdad que van a generar un cambio. No sé, ¿quién quiere empezar tú, por ejemplo? Bueno, aparte de reciclar en casa, que eso creo que la mayoría ya lo hacemos desde hace tiempo, o deberíamos, básicamente, de manera muy cotidiana es, en vez de invertir en, por ejemplo, moda, como Bershka, Goulambia... Claro, fast fashion, ¿no? Exacto, es tiendas de segunda mano, comercio local, vintage... Me encanta, yo también, por ejemplo, sí que es verdad que es algo que uso mucho en mi día a día, por ejemplo, mira, justo en esta camiseta, no, pero casi toda la ropa que llevo, sí que suelo... Además, incluso que considero que son piezas como que tienen un valor diferente, me parece como muy guay, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo voy más por el aprovechar eso que tienes, de mirar muchas veces en el armario, a lo mejor tenemos cinco camisetas que están al fondo del armario y realmente no te las pones, y las mires y dices, bueno, tampoco me gusta, pero a lo mejor si le haces un corte o le coses algo, le pones un hilito o algo, ya la decoras y pues dices... Claro, como darle como una segunda vida a esa ropa que teníamos en casa, pues me parece también súper, súper buena idea. ¿Tú, Yulia? Por ejemplo, en nuestra casa también, a la hora de los alimentos, compramos todo de productos locales, que no sean muy... ¿cómo se dicen? Que no vengan de fábricas para que no haya tanta contaminación. O sea, también nos ayuda a nuestra salud, es como más saludable, más ecológico comer. O sea, como que a lo mejor compráis en un local cercano a vuestra casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy guay, de hecho, nosotros antes queríamos introducir este concepto de consumo consciente, que es un poco en relación a lo que has dicho tú, de a lo mejor no necesitamos tanta ropa y menos fast fashion, reutilizar cosas que tenemos en casa, darles como una segunda vida, y también apoyar al comercio local que tenemos cerca de nosotros, que me parece súper, súper guay. ¿Tú qué opinas, Tamar? Pues bueno, yo por ejemplo, en el ejemplo que ha dicho ya de la ropa, en mi caso, en mi familia, lo que hacemos es, en una bolsa metemos toda la ropa que no queremos, y por ejemplo, para mis primas pequeñas pasa esa ropa, ¿no? Y lo mismo con mis primas grandes a mí, y cosas así. Y vamos reutilizando, y por ejemplo, yo que sé, hay una camiseta que está un poco desteñida. O sea, pues eso se puede utilizar también para trapos, que en mi caso lo hacemos mucho, o para, por ejemplo, tipo mopa en la escoba y cosas así. O sea, que al final, pues todos y todas, al final, en vuestra casa, hacemos como pequeñas cositas, que sí que al final, yo creo que no tanto que a lo mejor que creen un cambio de que, ala, ya no va a haber más fabricación de ropa masiva, pero yo creo que lo que es interesante es que puede como ayudar a crear conciencia, ¿no? De que al final, nosotros somos el futuro, o sea, que nosotros tengamos ya en mente que hay que reutilizar, que hay que reciclar, es muy importante de cara a que, si somos dirigentes del futuro, o somos políticas, o lo que sea, vamos a tener eso en mente, ¿no? Joder, pues qué bien. Mira, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que yo me siento muy bien, es cuando me llevo mi propia bolsa a la compra, y yo me siento que soy la madre tierra en ese momento. Perfecto. Vale, entonces, me estáis hablando un poco de cómo hacéis en vuestra casa. ¿Cómo veis que sucede esto aquí en vuestra ciudad, en Villa de Cannes? ¿Qué cositas creéis que se hacen aquí en vuestra ciudad para ayudar a esto? Bueno, yo siempre veo el típicas, que supongo que se hacen más sitios, ¿no? Pero recogidas de, por ejemplo, armarios y tal, ahora no te sé decir el día exacto, pero sí que hay un día en que pasa un camión y recoge todas las cosas que son de armarios y tal. También yo, bueno, vivo al lado del Tor Roja, y hay el contenedor de ropa, pero también hay como un camión que viene, bueno, un camión, una furgoneta que viene algunos días, que recoge pilas, fluorescentes, todo ese tipo de cosas que no los puedes tirar normalmente. Claro, que no sabes muchas veces ni dónde tirarlas. También para facilitar a las personas de que, pues, no lo tiren en el gris, sino que realmente vayan allí y se reutilice eso. Qué bien. ¿Y vosotras qué veis? Y también hay muchísimos carteles y publicidades para que la gente, simplemente al caminar o al conducir por esa calle, ya sea consciente de todo esto, el cambio que estamos yendo a hacer, ¿no? Y que ayudaría muchísimo al mundo. Eso también ayuda a la gente. Pues de verdad, qué bien, qué suerte, ¿no? De ciudad, qué guay. Y, vale, ahora lo más importante, que yo creo que es lo que nos va a enriquecer verdaderamente aquí, y es, yo creo que es lo que más importa, es qué propuestas tenéis vosotros. O sea, es como, ¿os parece guay que venga un camión y recoja ciertas cosas? ¿Qué propondríais? Si os ve, yo qué sé, el alcalde o la alcaldesa de Vila de Camps, ¿qué propondríais para que esto siga y se cumplan estos objetivos que os he comentado de que es una ciudad con cero emisiones, etcétera, etcétera? ¿Qué comentaríais? Yo creo que algo que se podría proponer, que es una idea muy interesante, es el tema de lo de porta a porta. No sabéis lo que es, que es en plan, que cada día se recoja una basura distinta. Por ejemplo, un día es el vidrio, otro día es el plástico. Y si tú tiras algo que no toca ese día, no lo recogen. Entonces, eso estás promoviendo, estás obligando a la gente a que tenga que tirar las cosas cuando tocan y al sitio que tocan. Pues la verdad que me parece muy bien. ¿Qué más propondríais? Yo propondría, por ejemplo, en las escuelas, con los niños y todo, pues como charlas, no sé... Concienciación, ¿no? ¿Te refieres? Sí, ejercicios que conciencien a los niños, que son las personas que en un tiempo serán los que tendrán que hacerlo todo. Y pues a estos niños, pues concienciarlos con talleres, con no sé... Por ejemplo, en mi escuela, me acuerdo, hace años, porque ahora he estudiado fuera. Bueno, venga, no, fuera. Y pero me acuerdo, en primaria, he estudiado aquí en Viladecans, que hacían, no sé, huertos. Y esto enseñaba a los niños a cómo aprovechar el agua, a cómo comer sano y esto que ayuda a todo. Claro, o sea, que al final estamos sacando en claro aquí que lo más importante es concienciar y educar, ¿no? Que es fundamental, yo creo, para todos los objetivos que tengamos y todo lo que queramos conseguir. Pues muy bien, la verdad, o sea, que así es como inspiraríais vosotros, ¿no? Es decir, esto sería lo que vosotros propondíais. ¿Y qué os parece inspirador? O sea, ¿qué os motiva de cara a, pues eso, tirar la basura el vidrio concretamente este día? ¿Qué es lo que os inspira y os motiva a hacer esto? A mí, por ejemplo, lo que más me daría ganas de seguir con este cambio es ver las consecuencias que tiene, consecuencias buenas como los beneficios que conseguimos al hacer todo este cambio o esfuerzo a veces para mejorar. Que a veces si no sabes muy bien para qué es, dices, bueno, no lo hago. Es como el objetivo, o sea, como, muchas veces sí que es verdad que yo creo que nos pasa mucho que queremos ver los resultados ya, inmediatamente. Y a veces eso es complicado, pero sí que si tenemos en mente que... Que conseguiremos, al menos eso te ayuda a seguir trabajando para en algún momento verlo, el cambio. Sí, y yo creo que además es bonito como una iniciativa a nivel local porque yo creo que es mucho más fácil ver los resultados. Es decir, pues ves tu ciudad limpia, ves que se recicla, ves a la gente también unida o incluso en tu comunidad de vecinos o lo que sea. Yo creo que eso es lo que más motiva. ¿Qué opináis vosotras, chicas? Claro, porque tú realmente si solo lo haces en tu casa y ya está y no ves nada, tú no ves un cambio real. Entonces tú al final te acabas desmotivando porque además ves que a gran escala se sigue contaminando muchísimo. Exactamente. Entonces se te quitan las ganas de hacerlo localmente porque dices, bueno, mi cambio no está resultando nada para el mundo. Pero sí que es verdad que si todos tomáramos una conciencia colectiva de hacerlo todos porque se ha de hacer y porque es importante para el futuro de todo el mundo, porque las personas mayores ya tienen sus costumbres y bueno, a ellos les da igual, pero los que nos queda un futuro aquí tendríamos que ser más conscientes y tener más importancia de eso. Claro, yo creo que... Perdona, Eva. Yo creo que yo también veo la urgencia de eso, ¿no? De que ya estamos viendo que no es algo que digas, bueno, lo puedo atrasar 10 años. Sí, que está pasando. Que o lo haces ya o ya no. Incluso ya vamos tarde, ¿no? Pero que es algo que necesitas hacer ya de ya. Entonces es un poco eso, ¿no? De... Es importante informar y ver, pero como el sentir esa necesidad de decir, bueno, es que no tienes tiempo de decir, no, es que yo, porque yo no recicle, da igual. No, no da igual. Ya no. Hace 50 años, pues a lo mejor te digo, bueno, si hoy no quieres ir a tirar la basura, pues da igual. Pero ahora a lo mejor ya no te puedes hacer esa opción. Sí, aparte de lo que decías tú, y ya no solamente de que nos perjudica a nosotros, sino ya en sí, aparte de los árboles y todo eso, a los animales, ¿no? A mí me da muchísima pena todo eso. Animales que se están exigiendo, como por ejemplo el oso polar, que están fatal los pobres. Yo creo que también todo esto ayuda a eso, a tener un equilibrio en el tema de entre nosotros y los animales. No sé, es todo ese tema de decir, es que nosotros, entre comillas, somos como los invasores en el que estamos en su zona. Y por ejemplo, hay una cosa que lo vivo mucho porque me lo han topado en la cara, que los jabalís ya no tienen ni alimento en las montañas porque la estamos destruyendo y bajan a la ciudad a buscar alimento. Y alimento que es tóxico para ellos, el tema de residuos de plásticos y todo eso. Y es como contribuir a lo que he dicho antes, a ese equilibrio. Sí, a que vivamos como en armonía con nuestro entorno. Bueno, yo creo que rescatando un poco lo que has dicho tú, Leire, que me parece muy importante, es que muchas veces como que frustra un poco, a veces sentir que es como, bueno, al final porque yo no recicle un día no va a pasar nada. Y yo creo que lo fundamental es como, bueno, a lo mejor sí que es verdad que que yo tire o no esa botella de plástico pues no va a salvar a los osos polares. Pero sí que yo creo que lo fundamental es, un poco unificando todo lo que habéis dicho, crear esas conciencias para que el día de mañana, si vosotras sois empresarias o sois dirigentes o sois tal, tengáis unos principios éticos de cara a vivir en armonía con la naturaleza. O sea, que yo creo que es fundamental y creo que es muy importante enseñar eso en las aulas y promoverlo. O sea, que estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y ahora vamos a dar paso a un pequeño vídeo que resume un poco esto de lo que hemos hablado. Y nada, poco más. Si tú supieras a quién votas cuando compras, que tu consumo es más que una votación. De qué vale votar cada cuatro años, si votas cada día por lo que hace daño. Si tú supieras lo que compras, de dónde viene, cómo se hace, tu dinero a dónde va. Si tú supieras para dónde van tus euros y cuando crees que ahorras lo que gastas de verdad. Para producir barato solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fábricamelo barato, que así me gusta más, más, más barato. Véndemelo barato, lo quiero barato, que así me gusta más, más, más. Si tú supieras quién te baja a ti el sueldo, quién pone en riesgo el bienestar. Si tú supieras qué poder tiene el consumo, porque comprar es una forma de votar. Si tú supieras dónde pagan sus impuestos, qué lejos llegan tus compras en internet. Si tú supieras algunos datos molestos, no formarías parte de esa red. Para producir barato solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fábricamelo barato, que así me gusta más, más, más barato. Véndemelo barato, lo quiero barato, que así me gusta más, más, más. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Vale, pues bueno, ahora tenemos un invitado súper especial, que es un representante del ayuntamiento, Carlas Ferreiro, recibamosle. Hola, Carlas, bienvenido. Bueno, si te quieres presentar, para que te conozcan también un poco. Pues bueno, yo soy Carlas Ferreiro, trabajo en el Ayuntamiento de Vela de Acáns. Estoy encantado de estar aquí. Yo he vivido más años en el siglo pasado que en este. Por tanto, muchas ganas de ver qué es lo que veis del futuro y compartir con vosotros. Pues genial, Carlas, bienvenido. Espero que lo disfrutes. Gracias. Y nada, venga, pues vamos a pasar ya un poco a la chicha de la parte interesante. Y es que nos gustaría saber también, ya que tenemos aquí a Carlas, ¿qué esperáis vosotros como juventud de aquí de Vela de Acáns, de vuestra ciudad, de cara al futuro? ¿Qué esperáis de los adultos? ¿Qué os gustaría que os dejaran? Entonces aquí tenéis a Carlas para preguntarle y para lo que queráis. Entonces eso, ¿qué esperáis? Bueno, básicamente que se empiece un cambio, ¿no? Porque siempre parece que es como que sí, muchas iniciativas, muchas ideas y luego a la acción no se lleva prácticamente nada. Entonces estaría bien como de verdad empezar algo que llevar a algún sitio. Sí, yo también a veces pienso que sí que se hacen como campañas para jóvenes, bueno, por ejemplo, pero como que a veces da la sensación de que no se nos escucha, de que es como, bueno, son jóvenes, no tienen ni idea de lo que están diciendo y no saben bien de lo que hablan y es como que no cuenta nuestra opinión y a veces es en plan, vale, pero yo estoy en un momento y he nacido en una era en la que todo es información y todo es, bueno, ya sea por internet o por lo que sea, pero te llegan muchos más impulsos y mucha más información y dices, pues a lo mejor sí que soy joven y no tengo experiencia, pero de esto sé y sé de lo que te estoy hablando y mi opinión es igual de válida que la tuya. Claro, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que se nos escuche y que muchas veces no se rechace y se marginen como las nuevas ideas, las nuevas tecnologías que muchas veces también se demonizan un montón, sino que a lo mejor podría ser interesante como utilizarlas a favor de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella, como ellas, pues esto, que los dirigentes o en este caso, bueno, necesitamos a los adultos o dirigentes. Sí, ¿no? ¿De qué esperáis de al final, pues eso, del ayuntamiento, de las personas que al final tienen un puesto de poder y de poder decidir? ¿Querías hablar tú también, Tamar? ¿Querías decir algo? No, lo que decía ella, ¿no? Que muchas veces en el tema, por ejemplo, de la información, de las redes sociales y todo eso, como que no acaba de llegar, ¿sabes? Es lo que ha dicho ella. Hay una iniciativa, hay como esa moto que no acaba de arrancar, pero es eso, que no acaba de arrancar. Y a lo mejor, entre comillas, si lo llevas al mecánico y el mecánico quiere, lo arranca. Por lo mismo con a lo mejor el ayuntamiento o cualquier otro dirigente o cualquier persona que pueda hacer esa medida. Vale, entonces, Carlas, veo que hay como bastantes cosas por ahí. Entonces, venga, cuéntanos realmente qué iniciativas tenéis en el Ayuntamiento de Viladecans, qué lleváis a cabo y qué cosas, pues sí que están de acuerdo con las demandas de nuestros jóvenes. Bueno, pues yo creo que lo más importante es esta idea de que estéis sentiros escuchados. Es una cosa importantísima. Yo creo que llevamos muchas generaciones de jóvenes teniendo cambio y los cambios no acaban de pasar y vosotros sentís lo mismo que sentía yo cuando tenía vuestra edad. Y afortunadamente creo que hay movimiento, ¿no? Desde las Naciones Unidas aprobando una Agenda 2030 con unos objetivos de desarrollo sostenible, la Unión Europea aprobando una Agenda Europea Urbana y el propio Ayuntamiento de Viladecans, que tenemos nuestra propia Agenda Urbana Local, pues que tenemos nuestros propios objetivos. Y algunos son muy concretos. Y me ha parecido súper interesante algunos de los temas que, bueno, que habéis empezado ya a sacar aquí. Algunos tienen que ver con los residuos. Tenemos un nuevo contrato de residuos previsto para el año que viene y uno de los elementos más importantes es la recogida puerta a puerta. Y como comentaba Leire, pues este es un elemento importante porque realmente nuestro objetivo no es ya hacer campañas de sensibilización, sino empezar a generar cambio. Y generar cambio real, generar cambio que podamos medir, ¿no? Porque a veces, esto que comentabais creo, ¿no? Que decís, parece que el cambio no acaba de pasar, ¿no? Se hablan muchas cosas pero no se nota el cambio, ¿no? Y ahora lo podemos medir. Y sabemos que en Viladecans tenemos una tasa de reciclaje del 32% y eso no es donde deberíamos estar. La mayoría de vosotros, como decís, estáis reciclando, pero mucha gente en Viladecans todavía no lo hace. No es solo de Viladecans. Esto nos pasa en muchas ciudades de aquí alrededor, en la mayoría. Y tenemos que mejorar. Entonces, una de las maneras de hacerlo será recogida puerta a puerta. En algunos barrios se hará directamente para todas las fracciones. Depende de cómo sean los barrios, porque no todos los barrios pues tienen las mismas características de habitaje, ¿no? De vivienda, que son diferentes. Pues será una mezcla entre contenedores y puerta a puerta. Y esto es una cosa que tenemos prevista y es una cosa real y tangible y esperemos que lo podamos medir un poco cuál es el cambio, ¿no? Y sigamos mejorando un poquito, subiéndose 32% y subiendo más a una tasa de reciclaje mayor. Este es un ejemplo. Tenemos otras actividades vinculadas al comercio. Por ejemplo, aquí en Viladecans, a lo mejor lo conoceréis, tenemos la moneda Vilabat. La moneda Vilabat es una herramienta del ayuntamiento y también de los comercios locales para impulsar la compra de proximidad. Porque pensamos que es muy importante, como vosotros, pues que compremos en el comercio local. Y intentar esquivar un poco esas trampas que nos ponen las grandes marcas, ¿no? Que nos venden la promesa de cosas muy interesantes fuera de aquí y a lo mejor podemos impulsar el comercio local. Y la moneda Vilabat pues sirve para eso. Es para impulsar el comercio a nivel local. Y otras iniciativas que podemos ir hablando. ¡Qué bien! ¿Os ha gustado? ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora que tenéis aquí la oportunidad de tener a Carlas, vale, él nos ha contado qué iniciativas van a poner en práctica, qué tienen pensado. Y ahora os digo, ¿qué os gustaría a vosotras preguntarle? Ya que tenemos la oportunidad. ¿Qué os gustaría proponerle? ¿Qué os gustaría preguntar? Bueno, yo el hecho de que si se podría hacer algo, porque yo me he encontrado muchas veces de que a lo mejor pues piensas, ¡ay! Esto se podría hacer de otra manera. O aquí creo que, por ejemplo, ahora en donde yo vivo hay varios contenedores que ahora sí me han cambiado algunos, pero que estaban muy juntos. como visibilizar el hecho de decir, bueno, pues si tenéis alguna sugerencia, alguna... De poder proponer, ¿no? Sí, de poder proponer y decir, ah, pues aquí, ponlo aquí y se te escuchará, se mirará y pues se hará algo con lo que tú aportes. Pues tenemos la oficina de atención a la ciudadanía, es un buen sitio donde venir a... Sí, es más visibilizarlo. Claro. Tenemos varios espacios de participación. Este también es un espacio de participación. No es solo entrar en una ventanilla, ¿no? Es importante que tengamos espacios diferentes para comunicarnos y no todos nos comunicamos de la misma manera. Sabéis que lo podéis hacer a través de redes sociales. Tenemos las redes sociales del Ayuntamiento. Es un buen sitio en el cual comunicaros en vuestros términos, ¿no? Y poner, claro, poner sobre la mesa las cosas que os importan a vosotros, que es muy importante. En el Ayuntamiento, los que trabajamos allí, se parecen todos mucho más a mí que a vosotros. Y necesitamos vuestra voz, porque sois importantes como vecinos de la ciudad, ¿no? Y tenéis una perspectiva diferente. Por tanto, sí, nosotros tenemos varios espacios en los cuales escucharos y si os parece que no son suficientes, pues buscaremos más. O sea, no es que no lo vea suficiente, es que a lo mejor, pues, ahora porque me lo has dicho tú y tal, pero a lo mejor si no, diría, pues no sé dónde hacerlo. O sea, a lo mejor sé que lo puedo hacer por redes sociales, pero si no, pensaría que no, que tengo que ir a algún sitio del Ayuntamiento y tal, y entonces, pues, para mí ya sería más difícil. Y a lo mejor diría, bueno, pues ya a lo mejor no hace falta. Como te digo, lo que intentamos desde el Ayuntamiento es intentar acercarnos al máximo posible a vosotros como ciudadanos, ¿no? A vosotros como vecinas y vecinos. Y entonces ofrecemos diferentes canales. Las redes sociales es uno. Estamos preparando también una aplicación específica para poder, pues, presentar aquellos desperfectos que encontremos en la calle, del mobiliario urbano, de diferentes cosas que creamos que son importantes, que el Ayuntamiento las conozca para poderlas resolver. Pues poder hacerlo de esta manera y continuamos buscando nuevas maneras en facilitar esta comunicación entre vosotros, que sois los ciudadanos, y nosotros que tenemos la responsabilidad de arreglar las cosas que se rompen. Qué bien, qué interesante. Y a mí me interesa mucho que comentes algo tú, Julia, que como eres la más chiquitina, ¿qué piensas tú? ¿Qué te gustaría decirle? Yo me alegro muchísimo que estéis empezando estas campañas, bueno, siguiendo con estas campañas, supongo que también esta es una que será muy visible en poco tiempo. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que también se diera a conocer en los colegios, porque, aunque es verdad que yo ahora mismo no estoy estudiando en Viladecans, pero este concepto de la economía circular yo no conocía nada. O sea, os juro que me preparé para esto porque, o sea, no entendía lo que era la economía circular. Y lo busqué hace un tiempo ya antes de venir, pero digo, ostras, voy a tercero de eso y no tengo ni idea ni de qué es la economía lineal, ni la circular, ni mucho de la economía. En plan, tampoco se habla de esos temas en el colegio. Y, bueno, eso, que me alegro que empecéis con estas campañas, que también inciten más a la gente joven de escuchar un podcast o un vídeo para aprender sobre estos temas. Pues yo creo que tenemos que hacer más porque yo creo que son los temas importantes, son los que importan realmente, los que os importan a vosotros, ¿no? Porque son los que al final nos marcan el futuro, son los que leemos con preocupación todos los días. Hay diferentes programas de innovación educativa en las escuelas en Viladecans. Justamente teníamos un proyecto que se llama Talena a las Aulas, que no sé si lo conocéis. Sí, sí. El proyecto Talena a las Aulas, que está vinculado a la innovación empresarial o creación de ideas de negocio alrededor de motivos concretos y la economía circular y la sostenibilidad es uno de los elementos clave de estos proyectos. No queremos que creéis cualquier tipo, o ayudaros a impulsar cualquier tipo de idea de negocio, sino ideas de negocio que tengan que ver con este modelo de sociedad que realmente queremos impulsar entre todos, ¿no? Pero no podemos hacer nunca suficiente. Tenemos que seguir hablando más y más sobre estos temas. Estoy de acuerdo, Julio. Sí, me parece súper interesante lo que has dicho, Julia. Muchas gracias. Sobre todo eso, ¿no? Que ver que la formación al final no únicamente a lo mejor puede ser estudiar física, matemáticas, historia, sino como cosas que finalmente tengan impacto y que te ayuden en tu día a día o que te ayuden a entender el entorno en el que vives y mejorar también todo esto de lo que estamos hablando. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, no sé si queréis decir alguna cosa más. Hay una cosa que hace el ayuntamiento, que me parece muy bien, la verdad, que yo estuve este año además haciendo fotos porque participaba en Prima, en la Feria de San Isidro, el tema de promover muchísimo todo lo que es comercio local, sobre todo de ropa, que es la presa textil, es una de las cosas que menos se compra en tema local porque es lo que a lo mejor menos se promueve de normal o no le hacemos caso, ¿no? Y a lo mejor yo prefiero ir a la tienda marca X, que sé que tiene la ropa que me gusta, pero no he mirado a la mujer en mi propio pueblo, la tienda, que a lo mejor tiene lo mismo. Sí, sí, total. Pero es comercio de proximidad. Y una cosa que me parece muy bien es eso, pero claro, yo solamente lo he visto ahí. Y es como una vez al año. Lo que a mí me gustaría es como que hubiera más publicidad de eso a modo general, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos una oferta de comercio de proximidad en Villa de Cannes de primer nivel y no la conocemos lo suficiente y tenemos que hacer más esfuerzo para eso. Estamos trabajando en un proyecto que me parece que será interesante de ayudar al comercio local a ser más visible en formato digital. Y es que resulta que muchas de las marcas que conocemos, incluso de las tiendas que ahora son de ultra fast fashion, están solo, viven en online y las podemos comprar solo directamente desde las redes. En cambio, el comercio local le cuesta un poco como estar visible en esos mismos sitios, que es donde vosotros conocéis y descubrís las cosas que os gusta comprar. Pues intentar ayudar a los comercios a tener más presencia digital. Y así ayudarles a que vosotros también los conozcáis y si hay cosas que os parecen interesantes, pues ir a la tienda a buscarlas en vez de pedirlas por correo electrónico, o por comercio electrónico, que realmente no es lo más sostenible. Sí, lo que yo iba a decir es que eso sí que es más culpa de los jóvenes que de la gente mayor, porque es como algo que se ha quedado estancado en el tiempo, porque antes sí que era mucho más normal el comercio local, porque no había todo tan globalizado ni tan proximidad de las redes sociales. Y nosotros que solo sabemos eso, no salimos a la calle a ver qué hay en la calle de enfrente, porque tenemos tan acostumbrado, adquiero ropa, me la compro por internet y me llegan dos días, y la quiero barata, que ni siquiera voy a darme una vuelta por mi barrio. Yo sé que es verdad que es algo que nosotros tenemos que cambiar mucho, los jóvenes, porque yo creo que la iniciativa esa de que se viera mucho más digitalmente ayudaría mucho a eso, porque yo creo que falta eso, en plan está muy estancado, se ha quedado ahí y ya está. Sí, creo que es una responsabilidad mutua, ¿no? Al final queremos un modelo social que sirva para todo el mundo y nos tenemos que adaptar todos. Lo que está claro es que comprando solo por internet se nos van a secar las tiendas de las calles y las calles se van a hacer mucho más aburridas, más tristes y más solitarias, y eso no lo queremos. O sea que sí, el comercio de proximidad es importante, a ver cómo ayudamos entre todos. Sí, yo creo que además es un poco lo que estoy diciendo los dos. Al final la transformación digital es un hecho que no podemos obviar y no podemos decir de vale, pues es que ahora de repente mañana todo el mundo va a comprar en la mercería de al lado de casa porque no va a ocurrir. Entonces yo creo que es tanto responsabilidad muchas veces de los pequeños comercios de no pensarse que no se pueden sumar a la transformación digital, que pueden perfectamente abrir una cuenta de una red social y ser más accesible a todo tipo de personas, todo tipo de edades, sino también nosotros como decir voy a dar una oportunidad, a lo mejor necesito unos calcetines, voy a dar una oportunidad a comprarlos en la mercería de mi casa que incluso muchas veces, incluso de mejor calidad, probablemente más baratos, te van a durar mucho más, pero quizá como por toda la publicidad que tienen las grandes marcas, muchas veces ya ni siquiera se te viene a la cabeza a lo mejor bajar debajo de tu casa, sino que dices vale, pues me paso por X tienda y lo tengo así. Entonces yo creo que es una responsabilidad un poco mutua, como has comentado. Y también que a veces son actos o decisiones que tomamos inconscientemente de voy a comprar online, que eso aunque a veces no lo sepamos, la contaminación que producimos al hacer que vengan camiones a muchas partes del mundo a darnos la ropa, eso también contamina al mundo. Y después, la misma también por ahí, que cuando a veces la ropa muy barata es de muy mala calidad, o de peor calidad, y eso te hace tener que comprar otra vez más ropa. Y al ir comprando más ropa, ir tirando más residuos y más ropa que ya no se utiliza, gastamos más materia prima o hacemos que más gente trabaje. Si hacemos bien y mejor, aunque produzcamos menos ropa, menos cantidad, duraría mucho más, habría menos contaminación y tendrías tu pieza de ropa que la utilizarías más veces y al final es mejor que no ir gastando gas cuando se puede utilizar menos. Claro, pero sí que es verdad que yo aquí creo que tenemos como un montón de variables diferentes, porque sí que es verdad que al final hay personas que pueden decir prefiero comprar una camiseta de algodón buena que me va a durar más, pero sí que es cierto que hay personas que tienen un poder adquisitivo distinto, que también muchas veces tener un poder adquisitivo bajo también es lo que hace que muchas veces te veas... A lo mejor hay gente a la que de verdad que le encantaría comprar la carne más cerca de su casa, pero X grande superficie tiene una oferta que teniéndote un poder adquisitivo bajo también muchas veces te es complicado. O sea que yo creo que es una cosa de que cada uno aporte lo que pueda, simplemente. A lo mejor, pues si tú tienes un poder adquisitivo menor puedes hacer X cosas, si tú puedes hacer un poco más, haz un poco más. ¿Qué opináis de esto? Sí, yo pensaba exactamente lo mismo, porque claro, al final tú tiras por lo más accesible a ti y según lo que tú puedas gastarte. Entonces yo creo que mucha gente tira al comercio de ropa fast fashion o lo que sea porque es mucho más barato y tú no quieres tener una camiseta básica blanca, tú quieres tener ropa chula porque sí y si hay una marca que te lo da más barato, pues tiras ahí obviamente y no piensas bueno, pero debería, bueno, pero es lo que no puedo hacer más, ¿sabes? Y eso pasa también mucho con el comercio de carne o de pescado, que obviamente hay sitios que serán mucho mejor que en un supermercado, pero claro, la diferencia de precio a veces, igual que por ejemplo con los productos vegetarianos o veganos que hay mucha gente con la que yo he hablado que te dicen claro, yo es que lo haría, pero es que la diferencia de precio es que la diferencia de precio con los productos de carne al seitan o cualquier otro producto que lo reemplaza es inmenso, entonces claro, hay gente que no se lo puedo permitir. Claro, tenemos ahí, ¿tú qué opinas, Carlas, de esto? Bueno, yo creo que hay realmente un momento en el que hay productos que son minoritarios y que los precios, pues claro, no pueden competir con otros productos pues que quizás tienen un coste, pero no lo estamos pagando nosotros, ¿no? Creo que en el vídeo también salía alguna cosa sobre esto, ¿no? Al final, las cosas cuando son muy, muy baratas, alguien lo está pagando y a menudo es el medioambiente el que está pagando ese precio, ¿no? Es un esfuerzo para todos, yo creo, y no se trata de decir que queremos una economía pues que solo se la puede permitir el que se la puede pagar, ¿no? Tiene que ser una economía para todos, por si no, entonces estamos creando un mundo irreal, ¿no? Tiene que ser para todos y cada uno, como creo que habéis comentado, cada uno hace el esfuerzo al nivel que puede. Hay una parte que es un esfuerzo económico que creo que no es para la mayoría pero para la mayoría sí que es un esfuerzo de tener un consumo más consciente y eso sí, forma parte de lo que habéis estado hablando aquí en esta mesa todo este rato, ¿no? De la importancia de concienciarse, de otra nueva cultura, ¿no? Otra manera de entender cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo consumimos, cómo tratamos la basura, ¿no? Todo requiere un esfuerzo. Es más fácil siempre hacerlo como lo hacían nuestros abuelos que no tenían ninguna preocupación sobre este tema, ¿no? Y ahora pues es diferente. Una pregunta que tengo. Ahora mismo, en la ciudad, la gente que puede implementar este cambio mayoritariamente son los adultos, los padres, los abuelos, porque son los que tienen el dinero y la capacidad de comprar productos de proximidad y todo. Yo, bueno, ahora estamos hablando de muchas medidas y esto y se veía que estas medidas iban especialmente dirigidas a los jóvenes. Pero, ¿cómo también se puede hacer que los adultos también reciban estas medidas y implementen el cambio, ya que son ellos los que en el futuro serán los jóvenes? Pero actualmente los únicos, aparte de los jóvenes de 18 años y esto, los únicos que tienen la capacidad de hacer este cambio son los adultos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos también responsabilidad compartida, pero de manera desigual, ¿no? Los adultos estamos ahora con más responsabilidad, tomamos, hacemos más gasto, ¿no? Tomamos decisiones sobre compras más grandes y no solo eso, sino tomamos muchas decisiones en casa que a los más pequeños pues no les toca, ¿no? Porque son niños o porque son jóvenes y tienen otras prioridades y otras preocupaciones, ¿no? Y, por tanto, sí, es verdad. Yo creo que necesitamos hacer que ese cambio se traslade hacia los adultos. Y en este espacio vosotros tenéis un rol importante, porque los cambios generacionales son eso. Son generaciones que pensáis diferente y que veis las cosas diferente y ayudáis a los que hemos crecido de una manera a ver que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Se pueden hacer de otra manera. Y en este sentido, bueno, esta conversación de aquí de hoy para mí es inspiradora, ¿no? Ver cómo vosotros veis el mundo de otra manera y me ayudáis también a pensar, ¿no? Y supongo que a muchos adultos que escucharan este podcast pues nos ayudan a decir, ah, pues mira, yo también tengo que hacer estos cambios y estos chicos lo ven así. Sí, es el mundo, al final, que tendrán ellos, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos nosotros. Claro, al final, si nosotros lo vemos diferente, tenemos que concienciar a los adultos que a lo mejor no tienen ese nivel de enterarse de lo que está pasando a través de las redes sociales o lo que sea, porque ya no les toca, pues es nuestro deber como concienciar de lo que está pasando y lo que podemos hacer. Bueno, y al final va a ser para nosotros. Claro. Entonces, es como, bueno, creo que había un anuncio, de hecho, de reciclaje y tal, que decía eso de el mundo que tú estás usando ahora no va a ser para ti. En un futuro va a ser para mí. Entonces, en plan, de un niño a un adulto, ¿no? De no me rompas el mundo y no me lo estropees tanto porque yo no podría hacer nada y yo me encontraré con un mundo de plástico, basura y todo gris. Sí, me ha parecido una buenísima pregunta, Joven, la verdad, porque sí que es cierto, nos estamos enfocando todo el rato en los jóvenes, en el futuro, pero realmente qué pasa con el presente, ¿no? O sea, realmente es eso, al final tienes 17 años y a ti te encantaría que en tu casa se consumiese menos carne. Es un cambio. Puedes intentar decirle a tus padres y tus padres, pues habrá algunos que a lo mejor te escucharán. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, a mi madre siempre, siempre, porque sí que es verdad que también como que influyen un montón de cosas. También es cierto que vivimos en un mundo súper dinámico, es decir, vamos corriendo a todas partes, corriendo de aquí para allá. Entonces, muchas veces es mucho más fácil para una madre o una abuela comprarlo todo en el mismo sitio. Tengo una gran superficie, tengo aquí carne, pescado, fruta y la pasta y todo lo que necesito. Que a lo mejor dedicar ese tiempo a, voy a la frutería en este sitio, que me gusta este señor, además me cae muy bien, tiene unos tomates buenísimos. Y además luego voy a este sitio, que el pescado lo tiene súper bien. Yo creo que a veces también es complicado por eso, pero también es muy importante no solo concienciar a los jóvenes, sino también los adultos. Por eso, Joel, me ha parecido muy, muy interesante lo que has comentado. Hay una cosa que, bueno, esto lo he hecho con mi padre, porque así es como me he reformado la habitación y tal, que el tema, por ejemplo, o a la voz, pero hay una idea que a mí me gustaría, que es más a nivel local. Y no en sí a lo mejor vendiendo el mueble, sino donando el mueble o lo que sea. Y es una forma también de reutilizar, de reciclar, pero así a nivel local. La cosa que, por ejemplo, no me tengo que ir a Barcelona a buscar ese mueble por 100 euros, sino que a lo mejor el vecino de tres calles sé que tiene ese mueble y que lo quiere donar, lo quiere vender o X cosas, pero yo no lo sé porque a nivel local no hay nada en sí que lo englobe, ¿sabes? Y eso es una cosa que, no sé, yo lo vería bien. Y no solamente con mueble, sino en sí o en ropa o con cualquier cosa. Yo eso lo he visto en, ahora no te sé decir exactamente el sitio de esto, porque me acuerdo que lo vi ahora un año o así en un artículo por Instagram, que decía eso, que era, por decirte algo, juraría que era noruega, pero no estoy muy segura, que lo que hacían era un pueblo no muy grande, pero bueno, que se, no sé si era los domingos o algún día así, todo el mundo que tenía algo que aportar, ya fuera mueble, ropa, tengo un brick de leche por caducar que no me lo voy a beber y caduca en tres días, todas, todo lo que se pudiera aprovechar a más a más, se hacía como un mercadillo en la plaza general del pueblo y todo el mundo llevaba allí lo que querían, se dejaba como en unas mesas y tal, y tú ibas y decías, ah, pues yo a lo mejor tú no te vas a beber el brick de leche, pero yo sí. Y la gente se lo llevaba y era como un intercambio de, bueno, que era gratuito, ¿no? Pero que estaba muy bien. Sí, algo así, digo yo. Sí, como a lo mejor una iniciativa vecinal o hacer ciertos grupos de vecinos o por barrios, ¿no? Puede ser interesante. No sé qué opinarás tú, Carla. Sí, yo creo que este es el tipo de diferente forma de circularidad de la economía, también importante, ¿no? Que al final, lo que hablábamos al principio, el residuo de uno se convierte en el recurso de otro, ¿no? Pues también en las familias también pasa, ¿no? Hay cosas que ya no necesitas y que las puede aprovechar alguien, ¿no? Si es algo como la leche, pues para que se tome, pero si es algo como un mueble, en vez de acabar en un vertedero, se lo puede usar alguien más. Esto siempre es una buena idea. Es muy economía re. Pues, Jolín, la verdad que yo creo que han salido cosas súper interesantes y, bueno, ahora que yo creo que ya le habéis hecho todas y todas preguntas a Carlos, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te gustaría a ti preguntarles a ellos? ¿Qué te gustaría decirles también? Pues yo sobre todo deciros, agradeceros la ilusión, la ilusión con la que os enfrentáis a los retos, ¿no? Porque al final parece que miramos las noticias y vemos las cosas muy grises, pero necesitamos luz y la luz aportáis, pues eso, la ilusión, ¿no? Las ganas de cambiar las cosas, de no resignarse, al contrario, ¿no? De tener nuevas ideas para poder traer, pues bueno, un nuevo impulso al que necesitamos para tirar hacia adelante. Y quería animaros a que, uno, lo continuéis haciendo y después que no siempre seréis jóvenes, que habrá un momento en que estaréis en una silla, quizás no con tantas canas como yo, porque os cuidaréis más, pero estaréis en una silla pudiendo tomar decisiones y estos principios y estos valores que estáis recogiendo ahora, pues son los que os tienen que acompañar para que en el momento de tomar decisiones, en el momento que sea de vuestra vida, pues lo tengáis en cuenta y no os olvidéis por el camino. Oye, qué bien, qué bonito, Carlas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este conocimiento. Así que nada, pues vamos a pasar ya un poco a la ronda final, si os parece bien. Bueno, tenemos la suerte de tener público, así que al principio hemos recopilado una serie de preguntas que ahora pues vamos a responder aquí. Así que, pues venga, si quieres empieza, Julia, con vuestra pregunta. Sobre la transición energética, ¿cómo se podría ayudar a las personas para que la inicien? Porque al capitalismo no le interesa que invirtamos en energías renovables y economía circular. Ostras, va fuerte el público así de primeras. Vale, a ver, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que siempre se puede hacer la presión. Al final parece que no, pero que todo el mundo por internet o por redes sociales se te ponga en contra, te haga boicot y todo eso, al final a una marca le afecta, porque al final lo que necesita es que la gente esté de su lado e invierta en ellos. Entonces yo creo que eso es el principal movimiento que podemos hacer nosotros. Sí, fijarnos. Y a la mínima que haya gorra renovable, usarlo a tope y dejar de usar todo lo que gasta. Por ejemplo, ahora los coches eléctricos, pues sí que son, ahora es muy primitivo, hay pocos recursos para cargar el coche a lo mejor, pero sí que empezar a utilizarlo. Bueno, un ejemplo que yo veo que de esto hace no mucho se prohibieron los plásticos de un solo uso. Eso no se hizo de la nada. Fue porque al final se dijo, oye, esto no es bueno ni para nosotros, ni para el planeta, ni para nada. Entonces es todo que se quite ya y al final es más barato para las empresas, pero te encuentras con un público que no te compra eso o que a lo mejor sí que te lo compra una parte, pero la otra parte no. Y además de la parte que no te lo compra, tienes un constante boicot por redes sociales o tal, de quejas y de tal, y al final es que no me sale a cuenta. Yo creo que en ese tema una de las personas o cosas más importantes son los gobiernos, porque son los que controlan todas las medidas que se hacen en un país, o todas las normas que se aplican para hacer todos estos cambios. Y si a algunos gobiernos no les interesa hacer estos cambios por motivos económicos, de poder o lo que sea, estos cambios van a ser muy difíciles de ser llevados a cabo. Por ejemplo, han habido casos de presidentes del gobierno que son dueños de empresas petroleras, no quiero decir nombres, que si por forma económicamente a ti no te interesa que se haga un cambio y tú eres el dirigente de un país, este cambio, aunque todo el mundo quiera hacerlo y sea necesario, tú, como tienes el poder, no lo vas a hacer. Y yo creo que sería muy importante con estos gobiernos, a la hora de votar, ser conscientes de lo que estás haciendo y a quién le está dando el poder. Y, como he dicho antes con las empresas, boicotear también si hace falta, porque es un problema que nos incumbe a todos y si solo una persona tiene poder de decisión y esa decisión está, pues, no me sale la palabra ahora, si esa decisión está tomada y hay otros intereses a la hora de tomarla, pues, por mucho que se diga y que se quiera hacer, no se va a llevar a cabo estos cambios. Claro, totalmente. Yo creo que es muy importante entender que hay que blindar esos derechos. O sea, el derecho a respirar en el futuro no tiene que ser negociable. Y yo creo que pasa un poco por lo que has dicho tú. O sea, independientemente de quién esté en el poder, creo que es fundamental que haya un pacto con ciertas cosas muy importantes como son eso, unas emisiones determinadas, una contaminación determinada. ¿Qué es eso? O sea, que eso no sea negociable independientemente de quién alcance. X cargo. Sí que es verdad que yo creo que eso sí que hay que... Ya no solo, pues, lo que decís vosotras de boicotear no sé qué, sino de verdad desde las instituciones como la ONU, las organizaciones que unen a los países a entender que hay ciertas cosas que simplemente, o sea, no se pueden negociar como es el futuro de nuestros pulmones y de nuestra vida. ¿Tú qué opinas, Tamar? Pues yo opino lo mismo, ¿no? Y sobre todo con el tema de las energías renovables que ahora se está empezando a impulsar pero no acaba, ¿sabes? Es como, sí, ponlo en tu casa porque hay muchas veces, lo he visto yo en campañas de, sí, pon placas solares en tu casa para tu beneficio o beneficio para ti, pero no debería ser así. Por ejemplo, aquí hay muchas horas de sol aquí en España. Se debería aprovechar esas horas de sol con poner placas solares, por ejemplo, o también tema eólico, que sí, hay un montón, pero en tema, por ejemplo, eólico fastidia más a las aves, pero con el tema solar no hay ese fastidio. Es como aprovechar los recursos que tenemos aquí. Y claro, nosotros nos beneficiaría porque podríamos beneficiar al resto de Europa, podríamos vender al resto de Europa y beneficiar de esas energías a más personas, a más países. Incluso que a nivel económico si hay gente a la que únicamente le interesa la economía, entender que España en ese sentido tiene mucho potencial, pero sí que es verdad que lamentablemente pues un poco la pregunta que nos ha hecho el público, si las grandes empresas pues son de petróleo, imagínate, pues no interesa efectivamente que haya un cambio hacia la energía solar. Entonces sí que es verdad que hay que ver de qué manera. Tú, Carlos, como representante del ayuntamiento, ¿qué opinas de esto? Bueno, os puedo explicar un poco cuál es nuestra aproximación como ayuntamiento. Supongo que a todas os suena el Vilabat. Vilabat es una iniciativa municipal básicamente para impulsar esta transición energética, pasar de esta energía de combustibles fósiles a una energía sostenible y esto se hace de diferentes maneras. Una es ayudando a la gente a poder comprar energía de fuentes sostenibles. Por tanto, comprar energía que puede ser de Vilabat o hay otros proveedores que en vez de comprar energía eléctrica de una compañía que queme petróleo, pues de una que tenga placas solares o energía eólica o otros, ¿no? Pero además, Vilabat lo que está haciendo es impulsar la instalación de paneles solares en Viladecans y hacerlo tanto en zonas residenciales como en zonas industriales. Y esto es muy importante porque efectivamente necesitamos aprovechar la energía del sol y tenemos que aprovechar pues lo que tenemos y nosotros lo que tenemos pues bueno, tenemos muchos tejados y tenemos que aprovechar estos tejados que de momento solo se ponen calientes pues que se aprovecharlos para poner placas solares y que nos ayuden a alimentar la energía de la ciudad. En esto estamos. La legislación y alguien lo ha mencionado, las leyes no nos lo ponen fácil, ¿no? Pero en eso estamos. Es un momento complicado pero estamos avanzando a velocidad interesante, ¿no? Interesante sobre todo comparado con como estábamos nada, hace tres, cuatro, cinco años, ¿no? Y pronto podremos anunciar los primeros proyectos de instalación de placas solares antes de fin de año esperamos tener en el mercado de la Plaza Europa tendremos placas solares en el mercado de la Plaza Europa y esto pues ayudará que el consumo del mercado no dependa de otras fuentes sino que sea de la energía del sol y todo eso que nos ahorramos de emisiones, etcétera, ¿no? Es muy fuerte porque tenemos un recurso súper rico y gratis que es el sol y no se aprovecha. Bueno, creo que en el barrio, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar que en el barrio nuevo se dijo que se iban a poner placas solares. Que están haciendo nuevo. Sí, por eso. Hay varias iniciativas, algunas son municipales, otras iniciativas son privadas porque, bueno, porque creo que son muchas, afortunadamente ya son muchas las personas y las empresas que están buscando cómo hacer este cambio. Pues muy bien, la verdad que, joder, que están saliendo unas cosas interesantísimas. Así que, bueno, si os parece, leemos otra pregunta más del público. Vosotras que teníais una también por ahí. Estoy con vosotros en que nos falta educación en los colegios, pero ¿cómo os gustaría a los jóvenes que os formaran como changemakers? ¿Con más conocimiento teórico o más práctico? ¿Qué pensáis? Bueno, pues yo creo que en los colegios hace falta un poco de los dos. En plan, hace falta que se conciencie de manera teórica de cosas útiles que hacen falta para la vida adulta, porque sí que es verdad que hay mucho temario de cosas que a lo mejor no utilizas para el resto de tu vida y luego faltan otras muchas cosas que luego necesitas saber y no sabes. Como por ejemplo, ¿cómo se hace una declaración de la renta? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no tengo idea. Entonces, yo creo que es eso. En plan, toda esta información estaría bien. A lo mejor que hubiera una asignatura y todo, que sea como de conciencia... recursos para la vida diaria. Sí, o eso, y educación de eco. Y que sea hablar del tema, que fuera también debate de qué piensan los niños, porque también es súper interesante escuchar qué opinan las mentes más pequeñas, porque saben más de lo que nos pensamos. ¿Eh? Que cuando tienen dudas, sobre todo. Claro, exacto. Y sería hacer un poco de debate del tema y también de forma práctica se pueden hacer muchos talleres para niños más pequeños, sobre todo. Talleres, por ejemplo, de reciclaje. Yo, por ejemplo, una vez hicimos una excursión a un molino que hacía papel... papel... Papel utilizado. ¡Oh! Y no sé, son cosas que a ti como niño se te quedan... Sí, que te impactan, ¿no? Que a lo mejor datos así, teóricos, no te enteras, pero eso dices que guay y te interesa. Entonces yo creo que... Sí, yo pienso que lo más importante es que te den habilidades para el día a día. Que a veces siempre hay la típica actividad, sobre todo para niños más pequeños, de... ¡Ay! Hay que reutilizar, vamos a reutilizar. Trae todos 20 rollos de papel que haremos un muñeco y luego tienes un muñeco en casa que no lo vas a usar para nada. Pues que a lo mejor en vez de darte un muñeco pues te hagan algo que realmente sea útil para ti. Que pues, como lo que decíamos antes de la ropa, pues que te digan pues mira, con la ropa puedes hacer esto, puedes teñir tu ropa. Yo hasta hace no mucho pues eso, ella también ha dicho antes, tenía una camiseta descolorida y a lo mejor pues decía, bueno, pues para trapos. Bueno, pues esa camiseta puedes coger, te compras un tinte que lo tienes en el chino de abajo de casa barato y tiñes la camiseta y a lo mejor una camiseta que era azul blanquinoso pues ahora la tienes de color lila y te encanta. Entonces, pues es como promover cosas a nivel más infantil y también ya a un nivel un poquito más adulto, más adolescente también a nivel teórico. El nivel de debate. Sí, pero que al final te sean útiles a ti que no digas, vale, pero esto a mí de qué me sirve al final. Porque si hablamos de energías renovables y de qué opinas de la gasolina y nadie es mayor de edad y nadie puede conducir al final. Un niño de 12 años va a decir, vale, pues que muy bien que esté la gasolina cara, pero me da igual. Y bueno, tenemos una pregunta del público también para Carlas, si no me equivoco. A ver. Podéis medir el cambio pero cómo podemos saber que estos datos se traducen en cambios realos. Me das un ejemplo. Nosotros, ¿cómo podemos conocer estos datos? Bueno, pues antes mencionamos el tema de los residuos como ejemplo de cómo se pueden medir estos datos y eso son lo más fácil y un poco más fríos. Pero voy a aprovechar la pregunta para hablar de un tema que es muy importante en Viladecans y que no ha salido aquí que es el tema de la producción agrícola. Nosotros en Viladecans pues somos una parte importante de nuestra economía circular es que tenemos una producción agrícola importante y tenemos mucho producto de proximidad. Entonces, este producto de proximidad pues se consume no solo en Viladecans sino en otros sitios y no sabemos esta proximidad realmente si es proximidad o acaban comiéndose los tomates en Noruega. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que aquí sí que hay sí que hay un producto que hacemos desde aquí. Pues bueno, pues uno de los proyectos que tenemos que estamos trabajando es poder hacer un ejercicio de trazabilidad. ¿Suena esta palabra trazabilidad? Esto en alimentación es muy importante. Saber cuál es el origen de los alimentos porque como sabéis que las cadenas están tan industrializadas al final no sabemos de dónde vienen las cosas que nos metemos en la boca. Entonces, saber el origen de los productos es muy importante. En el caso de Viladecans sabemos que el producto viene de aquí y nos gustaría saber además dónde acaban estos productos. Nos gustaría saber si el producto de aquí, ahora vamos a lanzar pronto unos tomates cherry de Viladecans que vais a flipar todos porque son buenísimos y estos tomates queremos saber pues bueno, dónde acaban. Dónde acaban las familias aquí en Viladecans, si son restaurantes, si son tiendas, si se comen en Barcelona, si se comen fuera de aquí y estos datos que son importantes para entender cuál es el nivel de circularidad de nuestra economía pues son datos que haremos públicos y serán consultables por cualquiera que lo quiera saber y sabremos cuál es la ruta de nuestro tomate. ¡Qué interesante! Y nada, quiero que ahora después de todo esto que hemos comentado cada uno cierre un poco con lo que saca de aquí y un poco resumido lo que le gustaría decir. Por ejemplo, tú si quieres empezar. Bueno, yo un poco es como que a ver, sí que lo hablas con tus amigos y tal, pero normalmente no es el tema principal con el que hablas con la gente de tu entorno, entonces es un poco como que ves que no sé, aquí como que me he dado cuenta de que realmente sí que hay por parte de más personas de las que a veces a lo mejor puedes pensar sí que hay como esa inquietud de no sé qué, de yo tengo esta idea, de yo tengo tal, de que yo pues buscaría hacer esto, como que sí que hay movimiento supongo que, bueno, visto sobre todo en la parte joven, pero que es como que me alegra de alguna manera ver... Que sí que nos preocupa esto, ¿no? Claro, que no es un problema que digas, bueno, sí está, pero está, que está por ahí y lo dejo ahí aparcado. que es algo que ves que bueno, que sí que mueve y sí que está y no sé, también algunas cosas que no había pensado que dices, hostia, pues sí, pues es muy buena idea, por ejemplo, lo que has dicho de que hay gente que no tiene tiempo, sí que es verdad, o sea, muchas veces se puede hacer, o sea, yo por ejemplo en mi casa antes éramos mucho de ir a Mercadona, comprar el yoto y volver a casa y tienes el carro lleno y la compra hecha y hace un tiempo sí que hicimos como una ruta de frutería, carnicería y de hecho me pilla más cerca todo en el Mercadona, o sea, está muy cerca, tardo menos y compro de mejor calidad e incluso a veces te sale más barato porque pues también la frutera te dice pues mira, estos plátanos no están muy bien, te los regalo, pues eso que te ahorras, entonces eso pues no sé, está muy bien. Pues qué bien Eva, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, tú Leire, ¿con qué quieres cerrar? Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar básicamente es de concienciarnos todos de que es un cambio que realmente se puede ir haciendo de manera local y compartirlo con todos nuestros conocidos y con todos nuestros amigos, eso, intentar al menos darle una oportunidad al comercio local, a reutilizar cosas, de fast fashion, mirar tiendas de segunda mano, yo creo que es eso, e ir intentándolo y porque realmente tiramos a lo fácil, a lo rápido y yo creo que si todos lo intentamos al final pues podemos encontrar cosas que estén mejor incluso. Claro, incluso aunque al final no sea un impacto de repente en toda España pero yo creo que en una ciudad pequeña como es Vila de Canso o en algunos pueblos o a nivel más local yo creo que sí que se puede notar mucho ese cambio, ¿no? Claro, y ahora además que hay la iniciativa del ayuntamiento, del puerta a puerta, de empezar a eso, a decirle a la gente oye que aquí hay que hacer algo, entonces yo creo que se pueden conseguir cosas chulas. Pues genial, Yri, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Julia? A mí me ha gustado mucho este encuentro y yo lo que pienso es que a veces podemos llegar a pensar que todo esto, quien tiene como el poder de solucionarlo, no llegamos a ser nosotros, sino que son las grandes empresas que sí que tienen muchísimo poder y realmente a lo mejor a esas empresas multinacionales o lo que sean, no les beneficiaría hacer el cambio, pero nosotros que somos los consumidores y que al final estamos haciendo ese daño en el planeta porque si yo no compro eso, esa empresa no va a seguir fabricando, si no compramos van a parar y creo que si nos concienciamos de que nosotros somos quienes tenemos que parar ese daño y empezar este cambio, todo iría mejor. Bueno, Julia, te vamos a contratar para siempre, o sea, es increíble, muchísimas gracias, me encanta lo que has dicho, es que no puedes tener más razón, es que no puedes tener más razón, así que de verdad muchísimas gracias. ¿Tú y Joel? Yo pues me alegro mucho de ver que el ayuntamiento quiere hace medidas y todo para acabar con este gran problema que tenemos que lo tenemos ahora y lo acarrearemos durante mucho tiempo y que es algo que tenemos que ir arreglando nosotros, las futuras generaciones, los adultos, los abuelos, es algo que entre todos tenemos que ayudar para mejorar y pues da como esperanza saber que hay ayuntamientos, gobiernos, entidades internacionales que están realmente trabajando por esto y que quieren acabar con esto. Sí, yo creo que una cosa muy dura también de muchas veces cuando eres joven es como que te sientes muy abandonado, como que sientes que al final lo que tienes que decir no importa, yo creo que es muy reconfortante ver pues que sí, que al final sí que importa y que al final estamos aquí debatiendo esto y estamos viendo que vuestro ayuntamiento tiene iniciativas para mejorar no solo el presente sino también el futuro, que me parece estupendo. ¿Tú, Tamar? Pues yo me quedo un poco con lo que ha dicho cada uno del tema de concienciar y aparte de concienciar actuar como están planteándose el ayuntamiento como ha dicho Joel y también con el tema sobre todo del consumo que hemos dicho unos pequeños cambios que yo creo que poco a poco se pueden implementar o concienciar de que si hacemos eso vamos a tener un beneficio común que incluso podría llegar a extenderse a más campos no solamente en consumo de ropa sino en consumo de comida o con pequeñas cositas no sé, veo que puede beneficiarnos de forma colectiva. Pues bueno, la verdad que creo que han salido cosas súper interesantes yo me voy a casa vamos súper enriquecida gracias por por todo lo que habéis aportado por vuestro conocimiento y nada pues sin más me despido muchas gracias por ver este primer capítulo de Busquem Changemakers y nada voy a pasar ahora los agradecimientos muchísimas gracias obviamente a vosotros a los participantes a ti Carlas por estar aquí con nosotros y bueno obviamente a las personas que han venido de público que además nos han dejado preguntas súper interesantes y bueno también a CanSic también a CanSic el Centro de Recursos para Jóvenes en Vila de Cannes por permitirnos ese espacio y alejar el podcast y al Ayuntamiento de Vila de Cannes a la Oficina de Futuro de la Ciudad a la Secretaría General de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana a la empresa colaboradora Sublime Nature y por supuesto muchísimas gracias a las chicas de NetHunting por traerme aquí y permitirme estar aquí con vosotros así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!